La vida sin tu amor Será como tú, no mande nunca o Jesús Mi vida sin tu amor, es más grande más Si no hay un confusión, mi vida sin tu amor La vida sin tu amor, es más grande más Si no hay un confusión, mi vida sin tu amor Ella es mi emisión, mi felicidad Más que no encuentras alguna Mi vida sin tu amor, es más grande más Si no hay un confusión, mi vida sin tu amor La vida sin tu amor, es más grande más Si no hay un confusión, mi vida sin tu amor Se va a la soledad de estar sin tu amor ¡Suscríbete al canal!